Desde Yaguaraparo, Estado Sucre, la Megateca, King Power, King Power, la Megateca. No debemos de pensar que ahora es diferente, ni un instante como este queda en mi mente. No se piensa en el verano cuando está la nieve, deja que pase un momento y volveremos a querernos. Jamás la lógica del mundo nos ha dirigido, y el mañana tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos pensamos hay que separarse, mas deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. Tu, no podrás saltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tu, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tu, tu me das la fuerza que se necesita para no marcharse, tu me das amor. Ah, 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 ah Y mi gran amor, tú, tú y tú, y tú, no podrás faltar de tú. Si tú eres la reina de mi vida, eres la fuente inagotable de mi juventud. Tú, tú y tú, y tú, no podrás faltar de tú. Tú me das la fuerza que se necesita para no marcarse. Oye, mi vida, todo eso das tú. Tú, tú y tú, y tú, no podrás faltar de tú. Si me quiero así, al natural, muchas veces dominante. King Power, la mega teca. Es difícil para mí el poder de expresar el significado de mi vida. Si tú estás junto a mí, junto a mí, mi orgullo lo sé, me ha llevado a tropezar. Una y otra y otra vez, tal como el ritmo aquel que piensa, a caminar, a caminar. Pero mis ansias de tenerte, he levantado otra vez. Y por eso, ante el mundo vivo hoy. Vivo convencido de que eres para mí. Te fallé y sin embargo estás aquí. Me recibes con el rostro del amor. Y revives la pasión que en el principio nos unió. Eres el sentido de mi paso al caminar. La razón que me estimula a continuar. Y en la vida, compañera, garante. Mi mejor regalo eres tú, mi gran razón de ser. Yo sé que los años tienen dejado sufrimientos provocados por mí. Y también, que has llorado muchas veces por mi culpa. Y otras tantas has callado hasta rabiar. Aceptándonos con paz, para luego recapacitar. Y volver a perdonar mi corazón. De ahora en adelante, de ahora en adelante, voy a ti, voy a mí. Voy a nosotros dos, que contra el viento y la marea. Estás aquí, estoy aquí, estamos siempre aquí. El uno como el otro. Qué difícil es cuando las cosas no van bien. Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también. Porque hemos perdido la frescura del amor. Y el respeto por los dos, discutiendo a cada instante sin razón. Qué difícil es yo hablarte y tú no comprender. Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo? Sin decirme que al momento, te vas a quitar la vida si me voy. Pero antes déjame decirte que te quiero. Que tu amor es la única cosa que yo tengo. Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo. Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo. Tiempo para poder curar nuestras heridas. Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas. Tiempo para saber si tú me necesitas. Tiempo para saber si me quieres o me olvidas. Desde Ciudad Guayana, aquí está El Combo Extremo. Comenzó hace un mes, cuando calmando su sed y dormida, confundió mi nombre, la sentita en bolas. Tan amante y sensual como nunca jamás fue conmigo. Y con resignación, descomporté la rudeza al decirme de frente a sus planes. Y así llegué hasta el hoy, cuando tomó su balita y sin rumbo la tragó la calle. Y si ella tenga razón, será un infierno al hacer el amor. Si hasta me confesó que muere por esa piel, es un experto en ese oficio del placer. Más no me sorprendió, esperaba de un día hacia otro la adiós. Nada le dejó a Che, por un instante lo sé, pero es que ya no la podía detener. Adián Mez, diseñador gráfico. Para que entienda razones que nunca deje de entender, se confundió otra vez. Ya no quiere infame dormir, calmando su sed. Y si ella tenga razón, será un infierno al hacer el amor. Si hasta me confesó que muere por esa piel, es un experto en ese oficio del placer. Más no me sorprendió, esperaba de un día hacia otro la adiós. La dale a Che, por un instante lo sé, pero es que ya no la podía detener. DJ Eulíces Guzmán Estas manos que morían sin tus manos, aprendieron con los ales, a ser nido en otra piel. King Power Estos labios se volvieron despiadados, estos ojos desconfiados, solo ver para creer. En tu ausencia me enseñaron tantas cosas, mientras otras lloran el día a mi corazón. Con el tiempo fue pasando la tormenta, y en la calma de tu ausencia, sin pensarlo te olvidé, te olvidé. De la manera más profunda te olvidé, cuando por fin pude dejarte en otra piel. Cuando entendí que eras un rumbo equivocado, te olvidé. Cuando al espejo de la vida me miré, y vi el futuro tan incierto que eras tú. Sinceramente no recuerdo cuándo y dónde, solo sé que te olvidé. En tu ausencia me enseñaron tantas cosas, mientras otras lloran el día a mi corazón. Con el tiempo fue pasando la tormenta, y en la calma de tu ausencia, sin pensarlo te olvidé. Te olvidé, te olvidé. De la manera más profunda te olvidé. Cuando por fin pude dejarte en otra piel. Cuando entendí que eras un rumbo equivocado. Te olvidé. Te olvidé. Cuando al espejo de la vida me miré, y vi el futuro tan incierto que eras tú. Sinceramente no recuerdo cuándo y dónde, solo sé que te olvidé. Sé que estás pasando un mal momento, te sientes confundida con mi amor. Los celos te atormentan y por eso dudas de mí y no hay razón. Pon tu corazón en punto neutro e intenta analizar la situación. Las rosas no son siempre blanco y negro, pueden tener otro color. Yo también me he sentido celoso por nada, pero supe aguantarme porque solo eran fantasmas. Y es natural que el corazón sientas celos de amor. Yo comprendo tu miedo, tus celos y tu rabia, porque yo he descuidado el cariño que me dabas. Pero mi amor, no te fallo, yo te juro que no. Sé que estás pasando un mal momento, piensa que aún podemos continuar. A veces es difícil, yo lo entiendo, pero el amor nos va a ayudar. Yo también me he sentido celoso por nada, pero supe aguantarme porque solo eran fantasmas. Y es natural que el corazón sientas celos de amor. Yo comprendo tu miedo, tus celos y tu rabia, porque yo he descuidado el cariño que me dabas. Pero mi amor, no te fallo, yo te juro que no. King Power ¿De qué me sirve preguntarte quién te llama? ¿De qué me sirve prohibirte que no salgas? La Megateca ¿De qué me sirve preguntarte con quién andas? ¿De qué me sirve preguntarte por qué cambias? ¿De qué me sirve? Si cuando tú quieras ser mi infiel lo haces y yo seré el último en darme cuenta. King Power ¿De qué me sirve pedirte explicaciones? Me dirás unas cosas y las otras te las reservas. Porque un amor hay que dejarlo volar, como un pájaro libre de rama en rama. Yo te amaré, simplemente te amaré, no voy a cortarte las alas. Para que me seas fiel, yo no andaré detrás de ti, eso no sirve de nada. La fidelidad no se exige, ya nace, en la medida en que uno ama. DISEÑADOR GRAFICO Con Alien Mix Con Alien Mix DISEÑADOR GRAFICO DISEÑADOR GRAFICO ¡Ai, mi amiga mía, tenemos todo el día! Y tú eres la princesa, de la boca de fresa Y que no a cuándo besa, ni cuándo está callada DJ Eulíces Guzmán, gente del padeo criminal Hoy al verte, con otro amor así, sonriendo tanto Yo me quedé indiferente, lo que hubo entre los dos Murió para siempre, tuve que sufrir para olvidar Todos esos falsos juramentos Hipocresía Morir de sed, teniendo tanta agua Morir de amor, fingiendo estar alegre Queriendo amar y estar indiferente Indiferente, hipocresía En mi sonrisa donde escondo el llanto Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo Que me recuerda, como estoy sufriendo Y que de celos, estoy muriendo Música Hoy al verte, comprendí que solo a ti te quiero tanto Y me quedé indiferente Si al lado de él, si al lado de él, vives tan contenta No hago falta más, luchar para que Te amo, te amo más que a mi vida Música Hipocresía 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 En mi sonrisa donde escondo el llanto Mi cuerpo, mi cuerpo Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo Que me recuerda, que me recuerda Que me recuerda, como estoy sufriendo Y que de celos, estoy muriendo Esa mujer, es mía cuando nadie nos ve Me guarda su nombre secreto Y a veces quisiera tenerla y no puedo Esa mujer, me llama cuando no está con él Me dice que pronto seremos tan libres Tan dueños de amarnos y sin escondernos Esa mujer, me salga por un palo de mano Me quita el sueño y yo la amo Esa mujer, es un volcán y está por estallar Y yo con ella me quiero quemar Ella es el viento que abierta Mi cuerpo, me quema por dentro Esa mujer, es un volcán y está por estallar Y yo con ella me quiero quemar Esa mujer es mi sueño perfecto Por ella de amor me muero Esa mujer, me llena de estérmulo y placer Y cuando la tengo conmigo me olvido Es fruta prohibida que no es toda mía Esa mujer, me llama cuando no está con él Me dice que pronto seremos tan libres Tan dueños de amarnos y sin escondernos La realidad golpea puerta en mi cabeza Y el alma sigue junto a ella Esa mujer, es un volcán y está por estallar Y yo con ella me quiero quemar Ella es el viento que abierta Esa mujer, me quema por dentro Esa mujer, es un volcán y está por estallar Y yo con ella me quiero quemar Esa mujer es mi sueño perfecto Por ella de amor me muero Esa mujer, es un volcán y está por estallar Yo con ella me quiero quemar Ella es el viento que abierta Esa mujer, es un volcán y está por estallar Esa mujer, es un volcán y está por estallar Esa mujer, es mi sueño perfecto Por ella de amor me muero Esa mujer Esa mujer, es un volcán y está por estallar Esa mujer, es un volcán y está por estallar Guarda su nombre en secreto Y a veces quisiera tenerla y no puedo, no puedo Esa mujer, es un volcán y está por estallar Me dice que pronto seremos tan libres Tan dueños de amarnos y sin escondernos ¡Chau! Gracias por ver el video